Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. La democracia debería ser una práctica encaminada a velar por el bien común. Sin embargo, en los tiempos actuales, nos preguntamos si realmente las personas inmiscuidas en la política trabajan para nosotros. Aunque los ideales parecerían haber desaparecido para dar paso a la simple ambición personal, lastimosamente esto no es nada nuevo, como podrán darse cuenta en la siguiente historia. Un capítulo bochornoso, sangriento y grotesco que vale la pena recordar para no caer en los excesos y fanatismos del oscuro mundo de la política. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi el 25 de enero de 1842. Fue hijo de Manuel Alfaro, un capitán de guerrillas español y antimonárquico y de la manavita Natividad Delgado. Los relatos más románticos dicen que, inspirado por Simón Bolívar, desde muy pequeño, quiso pelear por la libertad de la patria. Si fue esto cierto o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a los 22 años, cansado de lo que él consideraba un régimen abusivo, se subleva en su natal manaví en contra del presidente de ese entonces, Gabriel García Moreno. Acompañado de dos individuos, se refugió en una loma que quedaba entre Manta y Montecristi. Y un 5 de junio, puñal en mano, asaltó a las fuerzas gobiernistas. No hubo heridos ni muertos. Y los soldados simplemente salieron corriendo. El hecho no lograría ningún cambio político. Y este sería el primero de muchos, muchísimos fracasos que Eloy Alfaro arrastraría en su vida. Este hecho, sin embargo, lo puso en la mira de las autoridades. Y en 1865 es apresado en Manta. Logra liberarse y huir a Panamá, que sería, yo diría, su refugio privado. Allí se dedicó a los negocios. Para 1869 había amasado una gran fortuna. Invitó a Juan Montalvo, autor y pensador afín a su ideología, a visitarlo en ese país. Le ofreció pagarle un viaje a Europa. Y cumplió. Le compró el pasaje a París y además le dio dinero para sus gastos. Tenía mucho dinero. Fruto de su empresa Alfaro y compañía. Con la que comerciaba en Inglaterra, además de ser agente de una línea de navegación alemana. Y tener acciones en una mina de plata del Salvador. A pesar de ser un rico empresario, Eloy Alfaro era un liberal consumado. Creía firmemente en la necesidad de separar el poder político del eclesiástico. También quería integrar a la mujer en la vida política y económica del país. Y consideraba que el sistema de la hacienda tradicional tenía que abolirse y volverse más justo para los indígenas. Impulsado por todos estos pensamientos, en 1871 arma un nuevo movimiento en contra de García Moreno. Para esto, compró con dinero de su propio bolsillo 16 cajones llenos de armas. Envió las mismas con su hermano Idelfonso a Manaví. El resultado, otro fracaso. Pero el siguiente año, en 1872, triunfó al fin. Pero no en la guerra, sino en el amor. Se casó en Panamá con Ana Paredes Arrozemena. Una chica de 18 años que le acompañó por el resto de su vida. En 1874, se dice que Juan Montalvo, desde Ipiales, le invita a formar parte del sangriento complot contra García Moreno. Algo de lo cual ya hemos hablado en otro Casi Podcast. Eloy Alfaro se habría negado a participar del magnicidio. Una ironía de la vida, teniendo en cuenta la forma en que terminó su vida. Como sabemos, el ataque contra García Moreno fue exitoso. Y ya con el tirano muerto, el 6 de agosto de 1875, Don Eloy llega a Manaví. Y gracias a la gestión de su amigo Juan Montalvo, es nombrado por el presidente borrero plenipotenciario en Bogotá. Ocupó además varios cargos diferentes, llegando a ser nombrado coronel. Pero para 1877, Alfaro, un rebelde consumado, ya se había declarado enemigo del presidente de entonces, Ignacio de Veintemilla. Empezó a conspirar contra él y para 1878, ya habían ordenado que lo aprisionen. Huyó nuevamente a Panamá. Solamente para volver dos meses después, escondido en un buque de carga, entró a Guayaquil decidido a sacar a Veintemilla del poder. Tres meses después, estaba preso. Permaneció incomunicado por más de 90 días. Salió de ese calabozo débil, hinchado y reumático. Tomó rumbo a Panamá. Luego de tantas luchas infructuosas, su fortuna se había esfumado. Se cuenta que consiguió un trabajo en una imprenta llamada La Estrella. Ahí era casi un peón. Los dolores óseos que tenía por el traumatismo adquirido en sus meses en la cárcel, le acompañaron de por vida. Aún así, no se dio por vencido. Por algo se ganó el apodo Viejo Luchador. En 1882, con ayuda de amigos panameños, tomó una embarcación nuevamente hacia Ecuador. Al poco tiempo de ingresar, le atacó el paludismo. Pero apenas se recuperó, se dispuso nuevamente a seguir luchando. El 6 de agosto, con un grupo de hombres armados casi exclusivamente de machetes, intentó tomarse esmeraldas. Luchó durante dos horas. Y el resultado fue otra derrota. Tuvo que huir junto con sus hombres hacia Colombia, donde un buque los transportó nuevamente hacia Panamá. En noviembre del mismo año, con una ayuda económica que recibió, compró armamento y organizó una incursión a Esmeraldas. Mandó a su hermano y a otros hombres de confianza. Muchos dicen que debido a que él no participó de la incursión, esta fue exitosa. Alfaro volvió a Ecuador. Pero los frutos de esta batalla no duraron ni un año. El 11 de octubre, se organizó un gobierno provisional que restauró el conservadurismo en el poder. Camaño fue elegido presidente, pero mandó a que le paguen al caudillo su sueldo, ya con el rango de general. Eloy Alfaro tomó el dinero y nuevamente partió para Panamá, donde casi inmediatamente empezó a conspirar en contra de Camaño. El 1 de diciembre de 1884, Eloy Alfaro, peleó nuevamente en las calles de Puerto Viejo, hombro a hombro junto a los soldados rasos. Y fue derrotado nuevamente. Tuvo incluso que quemar un buque que había comprado. Y en un momento dado pasó seis días perdido en las montañas de Cayapas, hasta que por fin el 7 de febrero, logró pasar la frontera y escapar nuevamente a Panamá. Para entonces, cansado de invertir tiempo, dinero y salud en esas campañas, se alejó de la revolución. No lo culpamos, obviamente. Se dedicó entonces a viajar. Fueron épocas de pocas batallas, pero llenas de alianzas que intentaban instaurar el liberalismo en varios países. En 1895 estaba en Managua, Nicaragua, cuando se enteró del bochornoso episodio de la venta de la bandera. Un hecho por el cual el presidente Cordero fue acusado de traición a la patria. Aunque fue en realidad el expresidente Camaño el verdadero responsable y quien se declaró único culpable. Sin embargo, importó poco. Todos los detractores del gobierno de Cordero se lanzaron al ataque y entre ellos, el viejo luchador recobró su impulso rebelde. Lanzó primero un manifiesto dirigido a todos los ecuatorianos. El gobierno tambaleaba. Cordero finalmente dejó la presidencia y se desataron varias revueltas que terminarían con decenas de muertes. El 5 de junio de 1895, el pueblo de Guayaquil nombra jefe supremo a Eloy Alfaro. El viejo luchador estaba en Panamá, así que tuvo que volver enseguida. Sin una batalla, sin empuñar un arma, y sin enfrentar a ningún enemigo, Alfaro por fin se encuentra en el poder. Luego de 30 años de luchar contra el conservadurismo y fallar en cada uno de sus intentos. Este fue el inicio de su primer periodo presidencial, el que duraría de 1895 a 1901. El país cruzó hacia el nuevo siglo con una política liberal, llena de decretos poco populares para las clases conservadoras. Lideró un proceso de transformación política que incluyó la libertad de culto, la participación de la mujer en la función pública y en el sufragio, la gratuidad de la educación y la eliminación de impuestos que eran pagados exclusivamente por indígenas. Se redactó una constitución de corte laicista que ocasionó la expropiación de tierras a la iglesia católica y la llegada de la iglesia evangélica al país. Estas medidas liberales atentaron obviamente contra el clero católico, que desde el púlpito de todas sus iglesias se dedicó a atacar al gobierno, calificando a los liberales de impíos, mazones y anticristos. Este adoctrinamiento produjo que a la llegada del viejo luchador en 1895 a Quito, la población sufra una fuerte histeria colectiva. ¡Llegó el anticristo! ¡Es el fin del mundo! clamaban los ingenuos, repitiendo las amenazas que les hicieran los curas. Para callar los rumores y el miedo, Alfaro asistió en Semana Santa a misa. En 1897 celebró un contrato con el empresario estadounidense Archer Harmon para la terminación del ferrocarril que uniría Guayaquil con Quito. No tardaron en oponerse todos los sectores, los comerciantes y banqueros, porque era una compañía extranjera. Los latifundistas de la sierra por las afectaciones al mercado interno. Y la iglesia, porque el contratista no era católico y porque con el ferrocarril, según ellos, se perderían las costumbres. Alfaro, sin embargo, se mantuvo firme. Su primer mandato, obviamente, no estuvo libre de luchas y excesos violentos por parte de sus seguidores. En Riobamba, tropas alfaristas terminaron con la vida de un sacerdote y profanaron las hostias consagradas. En 1898 se mutilaron las orejas de unos prisioneros de batalla. Le siguieron algunas batallas que, aunque no tuvieron consecuencias políticas, fueron muy sangrientas. Y acerca de terminar su periodo, surgió el problema de quién debía sucederle en el poder. No podemos perder con papelitos lo que hemos ganado con fusiles, dijo alguna vez. Apenas se conoció el triunfo de Leonidas Plaza, como nuevo presidente comenzaron las intrigas. Alfaro propuso a Plaza que renunciara a la elección, a fin de lograr una unión del Partido Liberal. Plaza no le hizo caso y se notó un gran distanciamiento entre él y el hoy Alfaro. En 1905 impulsó a la presidencia Lizardo García. Ganó, pero solo estuvo en el poder cuatro meses, ya que la noche del 31 de diciembre. A fin de año, recibió un telegrama donde el jefe de la guarnición militar de Riobamba, luego de desearle cortesmente un feliz año, le comunicaba que acababan de nombrar jefe supremo de la nación a Eloy Alfaro. Las fuerzas leales del gobierno intentaron sofocar el movimiento alfarista, pero unas pocas acciones militares en los campos de Chasqui le permitieron, por fin, el 17 de enero de 1906, entrar victorioso de una batalla a la ciudad de Quito. Expediendo una nueva constitución, sería elegido como presidente y asumió el poder el 1 de enero de 1907. Desde el inicio de su mandato, diariamente todos los periódicos, sobre todo de la ciudad de Quito, se llenaban de ataques contra el gobierno. Los periodistas de la época eran escritores, pero también hacían política. En los titulares de diarios como El Comercio, El Telégrafo y otros, se indicaba que Alfaro debería ser ejecutado. El 25 de junio de 1908, cuando en la estación de Chimbacalle, el pueblo quiteño, entre vivas y aplausos al presidente, vio llegar por fin el primer tren a la ciudad de Quito, el sueño de Alfaro, de unir la costa con la sierra, vio por fin la luz. Sería la obra más grande que lograría. En este periodo, Alfaro también enfrentó en batalla a Perú, defendiendo el territorio ecuatoriano. Llegó así el fin de su segundo mandato, y convencido de que el país no necesitaba más gobiernos militares, convocó a elecciones. En ellas, ganó el candidato que él mismo propuso, el señor Emilio Estrada. Pero la historia está llena de reveses, y en esta ocasión no serían ni batallas ni conspiraciones, sino la salud de Estrada la que cambió el rumbo del destino. El presidente elegido sufría una grave dolencia cardíaca que ponía en riesgo su vida. Alfaro le pidió que se excuse del mandato que le tocaba, pero él se negó a renunciar. Cuatro meses después de asumir el gobierno, y tal como Alfaro temía, el presidente Estrada murió violentamente, víctima de un paro cardíaco mientras viajaba a Guayaquil. Leonidas Plaza aprovechó la convulsión política para lanzarse de candidato presidencial. Esto causó el levantamiento de varias ciudades. La guerra civil parecía inevitable y el hoy Alfaro, que estaba exiliado en Panamá, recibió un llamado urgente para que tome el mando de su ejército. Cansado, envejecido, volvió a levantarse y asistió a su último enfrentamiento con el destino. Pero no llegó a luchar. Llegó a mediar e impulsar el diálogo. Sin embargo, esta intromisión fue aprovechada por todos sus enemigos para acusarlo de conspirar contra el orden constituido. Así se ordenó su captura. Y he aquí una de las grandes ironías de la historia. El hoy Alfaro, una vez apresado, fue conducido hacia Quito en el mismo ferrocarril que él ayudó a construir. También una ironía fue que terminó encerrado en el panóptico que construyó García Moreno, su primer enemigo. Este edificio recibió en una de sus celdas al viejo luchador y algunos de sus simpatizantes más cercanos. Hasta el día en que se clausuró el expenal García Moreno, en 2014, se mantenía una celda vacía que era una especie de tétrico museo. Ya que este era el lugar donde estuvo encerrado Alfaro, pero también el escenario de uno de los hechos más tétricos y violentos de la historia ecuatoriana. Hasta hoy es controvertida la responsabilidad material e intelectual del asesinato de Alfaro y sus tenientes. Y quizás los muros de esta celda sean los únicos testigos de lo que aconteció, los únicos dueños de una verdad que nunca podrán revelar. La historia oficial atribuye la matanza simplemente al pueblo. Algunos historiadores acusan directamente a la Unidas Plaza. Lo que nadie niega es que se trató de un crimen político horrendo, instigado por móviles egoístas que aún hoy manchan nuestra historia de sangre. Sucede que sorteando de alguna forma inexplicable todas las seguridades que tenía la cárcel, fue permitido el ingreso de una turba enardecida de unas 4.000 personas que clamaban por la vida del general, el mismo que había sido paseado por toda la ciudad desde su llegada, por las calles más concurridas, como para que la gente tenga oportunidad de insultarlo y de seguirle el rastro. Así fue como asaltaron la celda de Eloy Alfaro y sus lugartenientes, Flavio y Medardo Alfaro, Luciano Coral, Ulpiano Páez y Manuel Serrano. Algunos testigos afirman que se terminó con la vida del general en la celda, con varios disparos. De la misma forma, fueron ejecutados algunos de sus seguidores. Pero lo verdaderamente macabro y vergonzoso sucedió después. Los cuerpos sin vida de Alfaro y Ulpiano Páez, despojados de sus ropas, fueron amarrados de pies y manos por la gente. Al cadáver del periodista liberal Luciano Coral, un abogado le cortó la lengua y colocó la misma en la punta de su bastón, mostrándola a la gente. Ni el ejército ni la policía intervinieron, mucho menos la iglesia. El intendente de policía de entonces, antes de renunciar, declaró que el ministro de gobierno le ordenó no actuar. Los cadáveres fueron arrastrados por las calles y plazas de la ciudad, hasta llegar a un descampado conocido en ese entonces como El Ejido, lo que hoy es el parque. Una vez ahí, se encendieron al menos cinco hogueras donde se quemaron los restos que ya estaban deteriorados por el arrastre sobre las calles empedradas de la ciudad. Cristóbal Gangotena, uno de los testigos de la época, dejó escrito lo que vio en unos folios que aún se conservan. Dice así, iba el cadáver desnudo de cintura arriba, en las piernas conservaba un calzón azul de paño. Al lado de la boca, en el lado izquierdo, tenía una herida que no pude saber si era de balazo o de arma blanca. La cabeza parecía tener triturados todos los huesos del cráneo, de tal manera que temblaba como una bolsa de gelatina. Mil años viviré que no olvidaré nunca lo que he visto. Al ver pasar esa masa horripilante no pude contener un gesto de horror. Me llevé constantemente las manos a la cara y se me escapó un grito. ¡Qué horror! Pero entonces un muchacho me increpó. ¡Canalla! Me gritó apuntándome con un revólver. El populacho llevó los cadáveres por toda la carrera guayaquil hasta la plaza de la Alameda, en donde se dice que mutilaron el cuerpo de don Eloy Alfaro. No puedo seguir leyendo textualmente ya que describe la parte del cuerpo que fue mutilada. Y esto podría significar la censura de este episodio por YouTube. Lo que sí puedo decir es que el general ya muerto fue despojado de su masculinidad. Fotos de esta turba pueden encontrarse aún en internet. Algunas con lo que parece un cuerpo pero algunos dicen que esta es un montaje. A escondidas sin los honores a los que tenía derecho como ex presidente de la república y general del ejército el cuerpo de Eloy Alfaro y los de sus tenientes fueron enterrados en un cementerio público de Quito. En el acta de defunción se anotó que lo había matado el pueblo. Tomando en cuenta que según Gangotena en la misma pira se quemó Alfaro y Luciano Coral no hay forma de saber si es que los restos pertenecían a uno u otro. En los años 40 del siglo XX se trasladaron lo que se cree son sus cenizas hacia Guayaquil. Ahí en el cementerio general se levantó un mausoleo con un busto de bronce. Luego durante la presidencia de Rafael Correa en el 2008 parte de estas supuestas cenizas fueron retiradas y trasladadas al complejo llamado Ciudad Alfaro en la población de Montecristi su tierra natal. En una sociedad que supuestamente se inscribe en la democracia no estar de acuerdo con alguien no es solo inevitable sino necesario. El desarrollo del pensamiento no se da cuando todos estamos de acuerdo sino cuando se logra conciliar las ideas dispares. sin embargo esto es algo que hasta ahora cuesta lograr. La intolerancia y la violencia si bien no llegan a los límites a los que llegaron en estas épocas siguen asomando de vez en cuando en cajas de comentarios y foros de internet esperando una chispa que haga que explote la violencia real. No importa cuantos honores y homenajes póstumos se hagan por el viejo luchador nuestra historia siempre estará empañada por este y muchos otros episodios que lastimosamente hacen eco de la frase que la historia está escrita con sangre. Podríamos incluso añadir que está impregnada en el papel de la injusticia. Como dijo alguna vez el viejo luchador cuando desaparece la práctica de la justicia se viene al suelo el edificio social que llamamos nación un lugar imaginario que construimos con nuestros actos. Como siempre les digo recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido te invito a ver otro episodio también puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones apóyame a través de Patreon conviértete en mi mecenas recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos hasta la próxima amantes del caos de mis videos de mis videos